Si nos privaran de soñar, sencillamente enloqueceríamos. El cine nace del cerebro, del cerebro de los creadores, y como en un eterno retorno, siempre vuelve al cerebro. Según Balzac, el arte nace en el cerebro y no en el corazón. ¿Quién dice que no? Alguien ha de dar el primer paso. Gracias a las circunvoluciones del cerebro, el séptimo arte ha hecho caja. Ojo porque a partir de ahora habrá spoilers y muchos. ¿Es posible inducir falsos recuerdos? El escritor Philip K. Dick sí lo creía, y por eso Schwarzenegger viajó de vacaciones a Marte sin moverse del sillón en desafío total. Por lo mismo, la replicante Rachel S. Young se mostraba tan confundida con sus falsas memorias de infancia en la mítica Blade Runner. Luego está la cuestión de si es posible programar un cerebro. Programarlo o desprogramarlo. En la naranja mecánica de Kubrick, un joven violador y asesino era condicionado contra la ultraviolencia con nefastos resultados. No es justo que sientan auses oyendo al divino, divino Luz Vipan. No menos peligroso era el lavado de cerebro que le practicaban al protagonista de El Mensajero del Miedo, programado para asesinar al mismísimo presidente Kennedy. ¿Cómo se fue? Muy bien, gracias. Las patologías neurológicas y psiquiátricas también han sido muy sugerentes para el cine. Despertares es un sentido homenaje a Oliver Sacks en su empeño de devolver la salud y la consciencia a un grupo de pacientes catatónicos aquejados de encefalitis letárgica. No tiene aspecto de paciente. La esquizofrenia paranoide del matemático John Nash en Una mente maravillosa. ¿Qué es la lógica? El trastorno bipolar que padecía Richard Gere en Mr. Jones. Quédese uno de esos billetes de 100. Me va a invitar a almorzar. El autismo de Dustin Hoffman en Rayman. Y por supuesto, el retraso mental del personaje interpretado por Tom Hanks en Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Han proporcionado momentos memorables y grandes lecciones de humanidad. A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. La cosa se ponía más siniestra en Alquien voló sobre el nido del cuco, donde le costaba caro al protagonista hacerse pasar por enfermo mental. Creo que no le va a gustar. Si de lobotomías hablamos, la espeluznante sesión 9 de Brad Anderson mostraba las consecuencias de que un viejo inquilino del psiquiátrico conocido como el murciélago regresara a su viejo hospital después de que llevara años cerrado. Quiero irme a casa. Por último, intentar ganar el Pulitzer a costa de hacerse pasar por paciente en Corredor Sin Retorno tampoco era una ambición profesional muy recomendable. Dado el alto precio a pagar. ¿Qué demonios has bebido? Y la cuestión de meterse en la mente del otro. Eso sí que da juego en el cine. En Proyecto Brainstorm lo de construir una máquina para sentir lo que experimentaba otra persona era fascinante, pero no menos peligroso que lo que planteaba la Zelda, en la que una sufrida Jennifer López viajaba hasta la psique de un peligroso asesino en serie interpretado por el siempre inquietante Vincent Donofrio. ¡Nada de nombres! Pero una cosa es meterse en la cabeza del otro y otra meterse con la cabeza del otro. La fantasía hispana se te entera tras plante de un cerebro disparatada pero simpática. El clásico de serie B, el cerebro de Donovan, más que digno, y las delirantes muestras de serie Z, el cerebro que no podía morir, y ellos salvaron el cerebro de Hitler, prueban que a los científicos locos siempre les ha fascinado separar cabeza y tronco. A ver qué pasa. Especial mención merecen tres modernos disparates a color. La simpática Reanimator, homenaje ochentero al cine de zombies en clave de comedia macabra. La siniestra Aníbal, que mostraba lo bien que se le da al Dr. Lecter la casquería a la plancha. Le aseguro que el próximo plato está de muerte. Y la visualmente fascinante Scanners, de David Cronenberg, donde un presentador de televisión perdía los papeles en directo a causa de su mala cabeza. La realidad virtual, es decir, lo de hacerle creer al cerebro que vive en un mundo ilusorio que no existe, es probablemente el campo más interesante que ha cultivado la ciencia ficción. No puedes seguir enchufando tu cerebro a esa máquina. Matrix, cerebros durmientes que generan energía eléctrica, es un ejemplo de ello. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Menos ampulosas, el cortador de césped, nivel 13, universo simulado, el mundo en el alambre y sobre todo la hipnótica Abre los ojos de Amenábar. Solo recuerdo frugmentos. Son ejemplos magníficos de realidad virtual. Introducimos al sujeto en ese sueño. Reservamos para el final un origen. El origen de Christopher Nolan, una grandiosa epopeya sobre el mundo de los sueños y los mundos imposibles, donde DiCaprio plegaba el techo de París sin despeinarse.